Ahora no se corte esta grabación Pero bueno Se está grabando Por querer hacer los grupos Le di donde no era Bien Vamos a hacer equipos Vamos a hacer equipos de cuatro Con el objetivo que los que están como de oyentes Por algo emotivo No se preocupen mucho Pero los grupos Los hago random O sea, espero que los que pongan Los demás si puedan Puedan hacer la grabación Ahí tal vez el que está ahí Algo moribundo en el jardín Tal vez solamente puede acompañar O ayudarles ahí a grabar Para los que Los que si puedan grabar Lo van a mandar el audio Al grupo Usted va a decir Fulanito, yo soy el otro Y el otro puede tal vez apoyar con la grabación Grabar el audio Y la mandan la nota de voz Al grupo Ok Van a quedar Cinco grupos De cuatro De cuatro De cuatro Y hay uno Ahí hay dos de cinco Ok Si hay alguien que está ahí Que todos Le tocó con todos los Homesick Bueno Me levanta la mano Me pide ayuda Pero Diría que no Que no le va a tocar de casualidad Uno con todos los que están Enfermitos Así que Espero que no Entonces vamos a tener Cinco audios Ok Me lo mandan al grupo Tenemos cuatro minutos Nada más Rapidito Cuando llegue al grupo Tú eres este Yo soy el otro Graba tú Y grabemos nosotros La voz Y el otro lo envía Ok So Are we okay With the instruction Está claro lo que vamos a hacer Ok Pues nos me hagan pasar Todos por Homesick Dos Tres almas Nada más Que me han pedido Ese permiso Y los demás Están Sanos y salvos Y los demás Que me han pedido Y los demás Que me han pedido Y los demás Y los demás Gracias. 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 Good luck. I am back. Nice. Welcome back. ¿Lograron enviar todos el audio? I have one, two, three, four, five, six. ¿Alguien mandó? No. Miguel Encho. Tuvimos problemas teacher para poder hacer el video porque la plataforma en Zoom desde la computadora me pide una autorización y tengo que buscar tutoriales para saber cómo hacer la captura de los audios. No sé en verdad cómo hacerlo. Y la mayoría de este grupo estábamos con los celulares. Ok. De WhatsApp. Lo enviamos nosotros. Como un mensaje de WhatsApp de voz. Ok. No problem. No problem. Remember this is audio. Right? So this is audio. Escuchen ustedes los audios. No ahorita, pero al finalizar. Tómense que dos, tres, cuatro minutos para escucharlo. O sea, esa es la idea. Que usted escuche la pronunciación que usted está haciendo porque es usted el que está aprendiendo. Right? So usted tiene que hacer la pronunciación. Bueno, ahí estaba con un equipo. Lo hicieron bastante bien. Y sí, la verdad que lo hicieron bastante bien y escuché nada más como dos y un pedacito del otro audio que mandaron. Ya los últimos que mandaron no los he escuchado aún, pero bastante bien. Right? Headache. La palabra headache. Headache. I have a headache. Actually. No me digan actually. Ok. Actually. Actually. Uh. Japan. Japanese. Se lo vieron allá en el módulo uno, las. Countries and nationalities. Right? Japón y japonés. Japan. Japanese. Right? Japanese. And what else? Escuché por ahí. Handsick. 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 Ok. So because of the time we have to continue. Right? So this is the grammar focus that we have. This is how we are going to express that we are sick or that we have an illness. Ok. What is illness? Illness. Quien? I don't hear very good. Listen very good. Ok. What about the rest? Me escuchan? Hola, hola. Yes. 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 Me too, teacher. What was the word you said? What did you say? a view. Yes. 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 T- the word you said? Yes. Ava thou have a one-fun... Yes. Infermedad Ah, enfermedad, ok Infermedad, ok Usted me dice que hay una enfermedad There is an illness Sick, enfermo, right I'm sick, estoy enfermo, ok Pero illness sería la palabra enfermedad Ok, lo que nos está mostrando el grammar es cómo yo voy a expresar eso Yo estoy enfermo and sick Pero yo tengo una enfermedad que es esto, esto y esto I have an illness Ok, look at right here What's the matter? So what's wrong? What's wrong? Ok, how are you? How do you feel? So son preguntas sinónimas, right Si yo le digo a alguien what's the matter? O le digo how are you? Es como, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Right So what's wrong? And how do you feel? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de bueno? Right What's wrong? ¿Qué es lo que pasó? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Right Look at the way to answer I have a headache I have a bad shape I have the flu I feel hands sick I feel better I don't feel well So we have negative adjectives ¿Qué dijimos que eran los adjetivos en el módulo pasado? Ajá, los que estuvieron conmigo en el módulo pasado Que dijimos que eran los adjetivos Ajá Un adjetivo Ajá Los que califican el nombre Ok Perfect Ok Creo que se la cortó por ahí Pero it is nice Yeah An adjective It's a word that describes Ok That describes the noun Ok In English Right En español Allá por tercer grado le dije Le enseñaron que el adjetivo Es la palabra que describe al nombre O al sujeto El adjetivo es un adorno Del noun Ok So we have negative and positive adjectives Ok Look at the words that we have right here Negative Negative adjectives We have sick Awful ¿Qué es awful? Horrible Horrible Ok Como cuando usted está así Como nos dijo Katy Que lastimosamente Ella se siente mal O sea Katy siempre nos pone la cámara Pero ahora ella se siente mal Entonces Ella me puede decir A ver Teaser Hola Teaser Se le oye bien Se escucha bien cortado De verdad Todos me están escuchando así Creo que es el suyo Creo que es el suyo Su internet Porque usted se escucha robotizada Ok Ok Sí It's the illness It's the illness Porque igual Yo tengo aquí Un micrófono Donde yo escucho Lo que yo estoy diciendo Y no lo estoy escuchando cortado Por eso me gusta Poner ahí Aunque sea bajito Escuchar Porque Si se me corta Yo me doy cuenta Porque yo no escucho Ahí en el background My voice Ok But don't worry Katy Es porque está enfermita Por eso Ok So Awful ¿Qué dijimos que era awful? Horrible Horrible Ok Muy bien Ocupen estas palabras Cuando le digan How are you? Ya no diga I'm bad Ya bad Es por allá Para el principiante uno Usted puede hacer uso De este tipo de adjectives I'm awful Ok Es como Estoy terriblemente mal Right Terrible Ok Terrible Terrible Miserable Miserable Ok No me va a decir miserable Ok Miserable Miserable Ok Diga la palabra Miserable Diga la palabra Elisa Cristina Miserable Nice Iris Regina Miserable Nice Francisco Miserable Ok Nice Esos son negativos Right Para expresar algo Que Horrible But we have Positive Right Fine Great Terrific And fantastic Este es Terrific Busca el significado De terrific Porque uno dice Terrible Right Porque tiende uno A leerlo en español Pero no es Lo que usted piensa Que es terrific Estupendo teacher Estupendo Ok A mí me parece Fantástico Fantástico Ok Si uno lo ve En inglés Terrific Uno piensa Terrible ¿Verdad? Pero no Este es un Positive Adjective Right So Fabuloso Fantástico Estupendo So We are going To do The last Exercise And look We have Right here Illness Aquí tenemos Illness Health ¿Qué es esto De health Problem? Problemas De salud Nice Problemas De salud Right So If you have A health Problem So Probably You have An illness Ok Si usted tiene Problemas De salud Tiene una Enfermedad Veamos Estas son Enfermedades Digamos Sencilla ¿Verdad? No es una Enfermedad Mortal Veamos We have A back Shape Back Shape Dolor De espalda Right Ear Shape Ear Shape Dolor De oído Headache Headache Dolor De cabeza Stomach Stomach No me voy a decir Esto machache Ok No me voy a decir Esto machache Ya me han dicho I have a stomachache No Así se escribe Right Stomach I have a stomachache To Age Right here Ok El temible Dolor de muelas Que a nadie Le desea No sé Nunca me ha dolido Tan feo la muela Pero dicen Que es bien feo Ok So Then we have A cold Right here ¿Qué es A cold? Como Mocos Resfriado Resfriado Ok Estoy resfriado De esa gripe De pollo Que usted andaba A destornudar Y destornudar Pero no es una gripe No es COVID ¿Verdad? Sino que es una gripe Así bien Bien Destornudo Pero hasta ahí Es como una alergia Teacher Bien Exacto Como una alergia Then we have a couch So ¿Qué sería esto? Tos 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 Ok Tos Fever De flu What else? Sore eyes ¿Qué es esto de Sore eyes? Dolor de ojos ¿Altencio De los ojos? Ojo Sore So that would be A sord Eyes And the sord Throat ¿Oiga la pronunciación? Sord Throat Ok No me va a decir I'm sordo No Sord Throat Ok I have a Sord Throat Dígale a Wendy Abigail Sord Throat Sord Throat Nice Alejandro Sord Throat Throat Ok Esa TH Tiene que sonar Muy bien Sord Throat Ok Let's see We have Like a small Conversation Right here That says What's wrong Do you have a headache No I done Do you have An ear shape Yes That's right Ok Acá hay otra Que es parecida How do you feel today Jim I feel fine Thames What about you Leo I feel terrible I have a stomach I'm sorry To hear that Ok So Look Expressions That's good I'm glad To hear that That's too bad I'm sorry To hear that So estas son Expresiones Que usted puede Ocupar Cuando alguien Le está diciendo Algo malo Alguien le dice Ay es que mire Que me duele La garganta Verdad Nosotros normalmente Decimos un Una expresión Ah mire que lo siento Ojalá que se mejore Right So this one That's good Ok Está bien I'm glad To hear that Ok What is that I'm glad To hear that Encantada De escuchar eso Right That's too bad Eso es muy malo I'm sorry To hear that Lo siento Por Por eso Right Que alguien me diga Mira es que me duele El pelo Oh I'm sorry To hear that Ok So Que vamos a hacer Ahora No me va a dar El tiempo Pero para Va a quedar En capítulo Para el miércoles Ok Usted me va a escribir Ok Me va a escribir Una conversación Usando Estas Expressions That we have Right here Ok Quiero ver Le voy a tomar Captura a esto Para que se lo pueda enviar Use su creatividad Use su creatividad Y utilicen cualquiera Cualquiera de estas enfermedades Le voy a tomar una captura a esta Ahorita hay varios enfermitos Pero o sea Tienen gripe O casi que COVID Yo no sé Pero el punto es Que ocupen cualquiera de estas enfermedades Y Usted va a hacer una pequeña conversación Y vamos a incluir a unos No sé Cuatro Lo que no voy a hacer No sé cómo voy a hacer el miércoles Porque Para que vuelvan a quedar Exactamente los mismos grupos Aunque tenemos seis minutos En teoría en seis minutos Deberíamos de De completar esta conversación O sea Usted Va a hacer un diálogo Si son cuatro en el grupo Pues tienen que haber cuatro participantes Si son Cinco en el grupo Pues usted tiene que Hacer un grupo de cinco Quieren ver Si voy a volver a crear los grupos Eso Porque Para que hayan menos Cinco grupos nada más Bueno No sé Tenemos cinco minutos Creo que ya no nos va a dar el tiempo Vamos a dejar quizás esto Porque el problema va a ser Que como acá la computer random Me hace los Los grupos Entonces el miércoles No voy a poder yo Al menos que me tome el tiempo Debo hacerlo yo No los haga así la máquina Porque Va a ser difícil Volverlos a ubicar Exactamente con el grupo Quiero ver Bueno Bueno sí Quizás nos vamos a quedar Hasta ahí Porque Quiero que hagan esto Vamos a aprovechar Los últimos dos minutos Que tenemos Para Ver los Los medicamentos Bien Entonces el miércoles Me acuerdo Que vamos a tener pendiente Esa conversación Que van a crear ustedes Por cuestión de tiempo Ok So Then we have right here Common medication Miren esto Este vocabulario Un poco No difícil Pero sí Un poco técnico O sea No es algo de que Usted lo va a usar Todos los días Pero Algo Verdad Por lo menos Aprenda a decir Acetaminofén En inglés Una Una Aspirina Algo así sencillo Porque tampoco Médicos aquí no somos Que va a poder Usted en inglés Todos los términos De medicina Pero So Common medication Ok Lo más común It says right here What medication Do you have at home And What are these Medications for Right So Imagínense Todo lo que hay acá Dice Anteced My goodness Eso no sé Cuál es Anteced We have aspirin We have musculcrim We have Cush Syrup We have Cush Drops We have Coal What Coal Peels And we have Eye No veo Aquí ya Lo siento Pero hoy aquí La vista Ya no me da Ice Drops Ice Drops Gotas 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 de ojos So Este es Common medication Right La como la medicina Más común Bueno What medication Do you have at home Nadia y Solina From the list Or from the Picture I have All All medication Medication My goodness Cream I have Ice cream Micrófono Amilcar And others Ok So Casi que tiene La farmacia La farmacia Completa Tiene la casa Ah ya dijo No Let's See here The fear Is Antiácido Ah Para el estómago Right For el estómago Bien Bueno Yo ahí Con la medicina No me meto Mucho Tío Sé que la Acetaminofén Lo cura todo Según el seguro Social Le duele el pelo Acetaminofén Le duele Un brazo Acetaminofén Le duele La columna Acetaminofén Lo van a operar Acetaminofén Antes de morir Acetaminofén So Es la única medicina Que sé que lo cura todo Multiuso Ajá Este va el seguro Le duela Lo que le duela Acetaminofén Le van a dar Bien So Tomorrow We don't have class Right So Mañana no hay clase Tengo que validar La asistencia Antes de que nos retiremos Aunque todos Tenían asistencia El Miércoles Que vengamos Vamos a hacer el diálogo Ok Vamos a crear los grupos Y Vamos a hacer los diálogos De alguna enfermedad Ahí va a inventar Usted que tiene una enfermedad Y ahí alguien le va a opinar Con esas expressions Alguien le va a decir You should go to the doctor Y eso Eso vamos a tratar de practicarlo El día Miércoles So Recuerde Mañana No hay clase No vaya a venir No Que mire Que aquí vengo Porque No voy a estar acá Mañana Le damos permiso Que Se vaya a celebrar Se vaya Este Con su familia Con su mamá Lo que sea Espero que hayan Trabajado La plataforma Para que se pueda ir Libremente Y Estaríamos regresando El miércoles Y váyase mentalizando Que tenemos clase Miércoles Jueves Y Viernes Ok Bien Bueno La asistencia No tengo por qué Validarla Porque pues Obviamente Todos me contestaron Al inicio Entonces Asumo que Si están todos So Thank you for Being here Just Let me see right here No sé qué pasó Con esto Espero que hayan Trabajado en la Plataforma Lamentablemente No me permite Ver mucho acá Pero Estamos asumiendo Que Que pues sí Verdad Que usted ha Trabajado Y que No le falta Nada Vamos a ver Teacher Teacher Dígame En una Parte de esta La La respondí Y me la daba De todas formas Malas Ahí No sé Si le voy a mandar Las capturas Ahí al grupo Tal vez Mándemelo Mándeme el número Del ejercicio Y yo le ayudo Ok Bien Me tengo que ir Al otro grupo So thank you Enjoy your day Tomorrow Enjoy with your Moms If you have it And See you on Wednesday Ok Happy Mother's Day Bye bye Take care See you on Wednesday Good night Happy Mother's Day Too Thank you